bueno aquí estamos disfrutando del rico fresquito verdad ensalada bueno muchas gracias un gusto muy amable y siga siendo fresquitos que son bien ricos bueno gracias muy amable adiós bueno vamos rumbo a la casa de luisito a hacer la entrega oficial aquí vamos a encaminarnos después de una pequeña pausa vamos a la rendición de cuentas y después pasaremos a disfrutar de un rico almuerzo que ha sido preparado y auspiciado por nuestro amigo ángel de canadá muchas gracias por colaborar una vez más con la colmenita estamos a punto de llegar y aquí saludan a nuestra secretaria y qué posesiva ya nuestra secretaria es la persona que nos va a apoyar en este día amablemente gracias marcelita por su disposición de colaborarnos con algo tan importante estamos a la orden siempre muchas gracias la verdad que pienso yo que las personas de la comunidad no se equivocaron al elegirlos a ustedes sí la verdad que realmente dios es quien pone el deseo y ya sabe la disposición que tenemos también para ayudar sí correcto así que se vuelve más grande el compromiso sí con la ayuda de dios y de ustedes esta comunidad va a cambiar tenemos la esperanza de que así será sí buenas 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 qué tal cómo están bien mucho gusto gracias igual están invitados a pasar vamos ahorita a entregar la casita hola 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 ya va llegando la hora los hermanos iban corriendo que ya se iban no, le dije yo y el almuerzo que hora viene hay que mandarlo a premería o a mandar la maíz sí porque ya pero sí va, de acuerdo y se viene porque vamos a grabar ahorita ya lo de la entrega no tiene frío ni arroz mucho frío bonito está el patio verdad que está bonito el patio un gran calor aquí están los chicos tratando de escalar no se me vayan a caer no se me vayan a caer no se me vayan a caer no se caigan chicos quien me va a traer la cartera la cartera adentro creo ahí está el cuaderno es el que necesito nada más buenas ahorita vamos a hacer entrega de la casa nada más a grabar la entrega vamos una celebración de fruto sí no pero estamos dando gracias a dios porque ha sido posible esto sí bendito sea están invitados va vamos a compartir un almuercito por ahí va gracias a dios pues dios le ha dado la bendición verdad sí correcto es que busque de dios tío sí sí usted así es bueno aquí está el señor castillo cómo está señor castillo ya me agarré ya lo agarramos saludando aquí a a nuestros amigos a todos los que han colaborado bueno sí un saludo para todos los que han colaborado bueno de parte de la comunidad un saludo muy afectuoso y agradecerles por darse la tarea de preocuparse por una familia que como todos salvadoreños necesitan y pueden ser beneficiados a la gentileza de ellos a ese don que dios les ha dado sí claro en su corazón de colaborar verdad con el más necesitado así es aquí en la colonia pues tratamos de recibirlos con las manos abiertas verdad y y tratar de ofrecerles y darles todo lo que está en las posibilidades verdad mientras podamos ayudar pues para eso somos vecinos sí profesor castillo estas son sus palabras ya como presidente de la desco verdad vean no me gustan mucho los títulos pero sí verdad estamos como presidentes y créanme que la nueva desco está enfocada en eso en ver como la comunidad sale adelante y apoyar pues cada uno de los vecinos verdad porque con el apoyo de ellos y el trabajo de nosotros creo que podemos hacer mucho por la colonia claro que sí por supuesto la ayuda de gente como como sus colaboradores verdad y ojalá sean más ojalá que dios ponga más gente en el camino que pueda colaborar no sólo hoy sino con más verdad con más familia sí gracias a dios fíjese que últimamente se nos han unido varias personas la verdad tenemos personas que nos están colaborando de colombia por ejemplo tenemos personas que nos están colaborando ahorita desde australia de canadá de eeuu algunos de méxico bueno de todas partes del mundo de guatemala tenemos también nuestra amiga de los ángeles que nos colabora cuando decidan visitar este pulgarcito como nuestras poetas nos llamó aquí pues que se acuerden que aquí está Ciudad Obrera Ciudad Arce y aquí son bienvenidos de cualquier parte del mundo que quieran colaborar y que quieran visitarnos también sí nos esperamos con los brazos abiertos de acuerdo profesor Castillo vamos a a pasar quizás a continuar con el programa Mientras tanto vamos a ver que estos chicos no se caigan que pasó en serio van a jugar con cuidado sin caerse con cuidado sin caerse una casa del árbol si cabal si es cierto si son energía eléctrica con cuidado a ella le enseñaron a Luisito le enseñó ese no es a Luisito por allá anda ah va buena le don Irving vaya miren ya aprendió como todo lo que suba baja baja dice don Irving aprendió como bajar verdad así como se sube así se baja sí correcto si van a jugar mucho cuidado qué bonito qué bonito ver los chicos divertirse sanamente ¿verdad? es necesario el sano esparcimiento los chicos puedan divertirse y sacar toda esa energía porque tienen mucha energía sí claro y eso es bueno eso es bueno eso es lo que debemos de procurar que ellos tengan donde jugar donde gastar esa energía para desarrollarse plenamente los niños necesitan perdón usted es maestro en qué área de primaria secundaria o bachillerato yo trabajo desde tercer ciclo ah tercer ciclo en adelante ah qué bueno hasta bachillerato hasta la universidad que interesante sí ahí este trabajamos a veces con las materias que a algunos no les gustan pero no sé por qué ¿verdad? ¿qué materias? matemáticas y ciencias ah qué bueno y informática ah excelente nosotros trabajamos con esas tres áreas sí gracias a dios él nos ha permitido qué bueno trabajar en eso sí qué bien y desarrollar esas áreas claro nosotros aprendamos viendo cómo los chicos puedan desarrollarse con algunos tipos de actividades sí por supuesto que sean recreativas eso es bueno ah aquí ve carlita ya se dio cuenta lo que estamos hablando sí ve bien inteligente aquí doy el ejemplo aquí doy el ejemplo están hablando de jugar juguemos dijo ellos aprovechan sí claro que sí ellos aprovechan todo el espacio que se pueda tener no van a jugar solo los demás también yo dijo bueno le quieres jugar conmigo ya vamos a echar un gol carlitos dale pues bueno le así se aprende cuántos años tiene cuántos años tiene tres ah tres añitos sí tiene tres años pero va a ser bueno para el fútbol por lo que vemos y es surto ah de verdad no me he dado cuenta sí ya wow gol carlitos ha hecho un gol sí ahí está bueno chicos vamos a despedir este vídeo y volvemos muy pronto con más saludos para todos muchas bendiciones gracias a todos nuestros amigos que han colaborado amablemente con la causa de Luisito hasta pronto bendiciones conmigo